¿Cómo estás viviendo toda esta situación que estamos viviendo en el país, los paros de los docentes? Preocupada, pero preocupada porque Javier no está viendo, como ellos dicen, no la ven, él no está viendo la realidad y está más quizás en temas más de pelearse por Twitter con gobernadores, con artistas, con periodistas, que toda la situación que está viviendo la Argentina, que es dramática. También a veces se pone a hablar con los artistas, se enfrenta a los artistas vía redes. ¿Cómo estás viviendo la gestión de él? Mirá, gestión no podemos hacer un análisis, puede ser dos meses que está, pero las formas que él está teniendo en esta gestión no me gustan. Sí, milité y acompañé las ideas de Javier del Cambio, que lo necesitamos urgente en Argentina, pero las formas de pelear, de discutir, de todo el tiempo crear odio, crear más grieta de la que hay, no me gusta, no me representa esa forma, me parece que ocupamos un lugar que es de representar a la gente y desde ese lugar lo tenemos que hacer con mucha conciencia y mucha coherencia. Y creo que Javier en este momento está más ocupado en tuitear y en pelearse con gente que en gobernar. ¿Crees que debemos sacarle las redes al presidente? Lo dije hace mucho, lo dije hace dos meses, creo que a fines de diciembre, lo dije en una nota y salió en todos lados, saquenla en el celular y se lo dije a alguien cercano a él y me dijeron nosotros acordamos con eso, pero bueno, parece que le encanta el tuit.